Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Reina de Oroz y Dos de Espadas en una lectura del Tarot. La Reina de Oroz representa la seguridad, la prosperidad y la estabilidad material. Es una persona que se destaca por su generosidad, confiabilidad y habilidades para manejar las finanzas. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás, así como el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El Dos de Espadas sugiere una situación en la que se requiere tomar decisiones difíciles. Puede representar la indecisión, la dualidad y la necesidad de encontrar un equilibrio. También puede señalar la importancia de la paz mental y la resolución de conflictos internos. La combinación de la Reina de Oroz y el Dos de Espadas puede indicar que es necesario tomar decisiones financieras importantes. En el ámbito profesional, podría representar la necesidad de equilibrar las responsabilidades laborales con el cuidado personal. En cuanto a las relaciones amorosas, puede sugerir la importancia de la estabilidad financiera en la pareja y la necesidad de tomar decisiones para resolver conflictos. En resumen, la combinación de la Reina de Oroz y el Dos de Espadas enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre la estabilidad material y el bienestar emocional, así como la necesidad de tomar decisiones financieras significativas para alcanzar la paz mental y la armonía en las relaciones personales y profesionales. Gracias por mirar.